Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Diego. Estamos en Córdoba, a las puertas de una empresa muy peculiar. Sí, la verdad es que es una empresa que, mira, vemos el cielo un poco nublado, pero estuvimos a punto y tentados de traernos unos paraguas, unos chubajeros, porque no sabíamos en qué momento nos podía caer agua. Porque, claro, hay gente que el que vea una protesta, alguien que protesta contra una empresa, pues parece como que les da por echar agua. Y miren ustedes que lo que estamos diciendo es qué ha pasado. Miren ustedes la pantalla. ¿Lo han visto? Pues eso es lo que nos temíamos. No hemos venido aquí a esta empresa, a una empresa de limpieza que hay aquí en Córdoba. Ustedes lo verán, la colada, aquí lo pone el cartel, brillo express, integral de limpieza. Una empresa que le gusta tanto limpiar, limpiar, que hasta cuando vienen a protestar echan agua a los que vienen. Según le hemos escuchado a la propia empresaria, no es por nada, no tiene nada que ver con humillar a los trabajadores, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que se le ha ido la mano, ¿no? Y hemos venido aquí a tratar un tema, el tema de la limpieza, el tema de estas personas que se dedican a limpiar, un trabajo, ¿verdad? Un trabajo completamente normal, ¿no? O sea, te dedicas a esto. Pero al parecer hay empresarios y empresarias que no lo ven tan normal, que ven que a estos trabajadores se les puede echar agua, se les puede maltratar, se les pueden quitar derechos. Y hoy vamos a abordar ese tema aquí en Córdoba, aprovechando algo como que estos señores, esta señora de aquí atrás, bueno, se ha permitido el lujo de, en una protesta que se le ha hecho para exigir algo tan simple como que les entreguen nóminas, que les paguen a tiempo, ¿verdad? Pues que, como no le ha gustado, pues se ha permitido el lujo de echarles agua para dejarles, hacerles esto así, que le ha hecho unas peinetas muy sui generis, ¿no? Un chulerío muy sui generis. Y bueno, venimos aquí a decirle a esta señora que así no se puede tratar a los trabajadores y las trabajadoras. Y le vamos a dar voz en un ratito, en un momentito, a esas trabajadoras, ¿verdad? Sí, en un ratito nos reuniremos con las personas afectadas, la verdad. 8 de marzo se mojaron un poquito y sufrieron algún tipo de represalia por parte de la empresa, ya nos contarán. Pues nada, nos vemos en un segundo. ¡El convenio es para cumplirlo! ¡El convenio es para cumplirlo! Bueno, seguimos en Córdoba. En este caso estamos con una compañera, se llama Cristina. Y bueno, todo esto viene, os vamos a recordar, que el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que CGT convocó una huelga laboral de 24 horas y en la que en muchos sitios de Andalucía y en el resto del país pues había concentraciones, manifestaciones totalmente legalizadas. El caso es que aquí en Córdoba ocurrió en la empresa Brillo Express un caso que ha salido en televisión y que ahora mismo pues os estamos transmitiendo todo aquello que ha ocurrido, todo lo que ocurrió. Ese día la compañera Cristina estaba en la puerta y nos va a contar un poco qué es lo que sucedió. Aquel día estábamos manifestándonos pacíficamente en la puerta de la oficina de Brillo Express y en unos minutos, cerca de una hora, ya estando en el sitio y además, se acercó María Ángela Escobo, la cual es la gerente de la empresa, de forma muy amable, preguntando cuál era la función en la cual nosotros estábamos haciendo allí. Y acto seguido, ya viendo cómo estábamos organizados con la separación y demás, una de las compañeras tenía el megáfono y el manifiesto, el cual estaba diciéndolo. Le arrebató bruscamente de la mano los papeles, esos mismos papeles fueron los que se llevó. Después cogió el megáfono y lo estampó contra el suelo de muy malas maneras, dejando afectado el megáfono. Entre bailes sevillanas y peinetas se dirigía hacia las puertas de la oficina. Nosotros seguimos con nuestra protesta en la misma puerta y unos minutos después salió con varios cubos de agua, creo recordar que fueron tres, en pautas diferentes, y fuimos mojados por esos tres cubetazos de agua. Volvió a entrarse y acto seguido salió haciéndonos peinetas y como abanicando, enseñando unos papeles, con su hija Marta detrás. Nosotros se entraron, seguimos nosotros con nuestra manifestación organizada y plasmada en el Boja, que estaba totalmente legal, y vinieron la policía porque ya fuimos nosotros quienes llamamos a la policía para hacerle ver lo que ahí estaba pasando. Entró y demás. Y fue un día que, si nosotros querés no, porque estábamos denunciando una problemática que viene pasando desde hace un largo tiempo, en el sector tan precario como el de la limpieza y, en este caso, con alguna de las trabajadoras de la empresa Virillop. Cristina, tú no eres trabajadora, pero la que sí trabaja allí es tu madre, ¿no? Correcto, sí. Tu madre actualmente está de baja, sufre un episodio, me imagino, de ansiedad. Ansiedad. Vosotras, claro, fuiste allí a la empresa porque, evidentemente, las trabajadoras están sufriendo una represaria o unas situaciones que, evidentemente, si estáis en la puerta no se pueden permitir. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Por ejemplo, presionar a las trabajadoras, incumplimiento del convenio, el cual se salta en demasiados artículos que expone el mismo convenio, como la entrega de nóminas retrasadas de hasta cinco meses, la falta de material de uniforme, como en este caso los EPI, en los meses más demandados, en los cuales las empresas de limpieza estaban al pie del cañón, en la pandemia, desinfectando zonas COVID. Bueno, pues no tenemos mucho más que decir. Simplemente es redactar y argumentar que lo que pasó, personas que no eran ni trabajadoras de esa empresa y a las represalias que se sufrieron por parte de la empresa, sin ser trabajadoras, ya la visteis. O las podéis ver en vídeos que irán también incorporados a la onda barricada. Pues seguimos entrevistando a más... El convenio es para cumplirlo. Una vez que hemos estado ahí en esa empresa, nos hemos encontrado con una sorpresa. Y es que no ha venido a recibir una mujer rubia, para más señas, no nos ha dicho el nombre. No hemos enterado que es familia de la dueña, de la señora que habéis visto, que ha mojado, que ha hecho esas peinetas, ha bailado y ha vejado a los trabajadores y las trabajadoras que estaban allí. Bueno, y nos venía a decir que, ojo con lo que dijéramos, que dependiendo de lo que digamos, pues irá a juicio. Es decir, así es como esta señora entiende la libertad de expresión, la libertad de defensa de nuestros derechos. Así es como se entiende en esa empresa todo lo que es intentar que se cumplan las normas. Y lo teníamos que decir aquí, para dejarle claro a esta señora que nosotros no nos íbamos a callar. Ya se lo hemos dicho allí en directo, pero se lo decimos aquí también. Y bueno, le recomendamos a ustedes que vean todas estas imágenes que estamos poniendo para que vean el tipo de persona que está a los mandos de esa empresa y cómo trata a los trabajadores y trabajadoras. Ustedes se lo pueden imaginar si actúa así, ante una protesta, por cosas tan simples como que no te pago a tiempo, no te doy EPIs, no te doy las nóminas, en fin, con cosas así. Si su reacción es mojarte, imagínate. Bueno, pues estamos con dos compañeras que estuvieron allí. Yo no estaba, pero ellas sí estaban. Muy buenas. ¿Cómo es tu nombre? Ana Belén. Ana Belén, una pregunta que te voy a hacer. Tú estabas allí, ¿verdad? Sí, yo soy la famosa que recibió el cubetazo. Príncipe que salió en la tele en todos los medios. Estarás ya harta de que te hablen de los cubetazos, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque la gente se queda en el detalle del cubo y lo importante no es eso, eso es lo último. Lo importante es cómo se llega a esa situación. Y para llegar nosotros a esa situación de tener que plantarnos en la puerta de la empresa a hacer una protesta, la hicimos a propósito porque era el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que consideramos que era la ocasión ideal para poder protestar más por el tema de que es una empresa que las empleadas, la mayoría son mujeres, es un sector muy feminizado. Pero antes de llegar a ese momento de organizar un piquete delante de la puerta de una empresa, previamente se han seguido una serie de pasos en los cuales nosotros como sindicato hemos intentado bastante durante meses de ponernos en contacto con la empresa, con la empresaria, haciéndoles llegar los problemas que tenían sus trabajadoras, exigiéndoles una respuesta mediada de, por favor, estas trabajadoras necesitan EPI, estas trabajadoras necesitan sus nóminas, estas trabajadoras no les estáis respetando los días de vacaciones y otra serie de puntos en los cuales el convenio se estaba viniendo e incumpliendo. Cuando estamos pidiendo esto no es que se pida algo que no te corresponde. Como trabajador tienes derecho a tu nómina, tienes derecho a que te paguen en el tiempo que está estipulado. Y en este caso no ha sido así. No, es que además ha habido una falta total de posibilidad de diálogo con esta empresa. Y ahora vamos a pasar aquí a la otra parte. Cuando ves que a tu compañera, Anabel, le echan ese agua, cuando ves que esta mujer, esta empresaria, se está burlando de esa manera, de una protesta laboral, ¿cómo te sientes? Hombre, pues en primer lugar es en ese momento, la verdad es que la actuación de ella fue bastante desproporcionada, porque era una reivindicación dentro de un marco tranquilo, pacífico, todo transcurría normal. Y en primer momento yo tuve miedo por ella porque yo creí que le estaba pegando, la vi muy encima. O sea, la forma era muy brusca y muy violenta. Pues luego te da que pensar, pues, si esta mujer actúa así en público con nosotras, pues cómo no actúa con sus trabajadoras. Porque tú no eres trabajadora de esa empresa, ¿no? No, yo soy miembro del sindicato de CGT. Vale. Y hay una pregunta porque, claro, ya se ha escuchado en muchos sitios esta mujer lanzando Zoom, pido perdón. Hay veces que incluso yo creía que en algún programa que le ha visto que le faltaba ponerse de rodillas a pedir perdón, porque eso queda muy bien en cámara, ¿no? Pero lo que es cierto es que tú, por mucho que pidas perdón, si después no cumples con lo que tienes que cumplir, pues ahí ya ese perdón como que no funciona muy bien, ¿vale? ¿Por qué estáis vosotras en esa empresa y qué pasa con las trabajadoras? ¿Por qué no se atreven a ponerse ahí? Sí, nosotros tomamos la decisión de llevar a cabo esta reivindicación porque teníamos que apoyar a las compañeras, porque las compañeras ahora mismo no están en condiciones de ponerse públicamente ni de exponerse. Por ejemplo, dos de ellas están de baja por ansiedad, porque la situación es tan gravísima y se han vulnerado tanto sus derechos y se les ha pisoteado tantísimo que es insostenible. Eso no hay quien lo aguante a la larga. Entonces, hay alguien, tiene que haber alguien que, digamos, que la socorra en este momento de nublado, digamos, porque es que están desamparadas, vamos, es que están ahora mismo mal. ¿Os ha servido el perdón que os ha pedido públicamente? ¿Os lo habéis creído? Absolutamente no, porque el perdón, bueno, las palabras se las lleva el viento y un perdón seguido de que es mentira, es mentira, es mentira, cuando sigue mintiendo constantemente. Y la prueba es que la verdad solo tiene un camino, y bueno, y se demostrará. Donde se tenga que demostrar, por supuesto. En los juzgados a los que dice esta mujer, que nos estará oyendo, que nos va a llevar a nosotros si decimos algo que no sea cierto. Perfecto. La verdad es que también hay que decir que esta mujer, cuando se ha dirigido a nosotros, en ningún momento nos ha dicho que es familia, no sé si la hija, pero que es familia de la dueña, eso hay que decirlo también. Porque, claro, así es fácil decir las cosas que se dicen. Creo que será complicado hablar con esta mujer para que solucione todos estos temas, ¿no? Un poco complicado, por no decir imposible. Cuando una persona tiene esa soberbia, y poco menos se cree que es una cacique del siglo XIX, poco más se puede hacer. La primera opción siempre ha sido, de parte del sindicato, ponernos en contacto con ella de la manera posible, por vía telemática, por vía telefónica, para poder hacer nuestro trabajo sindical y para hacerle ver que no se está cumpliendo el convenio y que debe de hacerlo. Lo siguiente ha sido llevar a cabo esta protesta y lo siguiente va a ser tomar las consecuentes medidas por la vía judicial, tanto por vulneración de los derechos de las trabajadoras, ¿vale?, como por vulneración del derecho a huelga. ¿Qué habría pasado si esas imágenes que estamos poniendo a lo largo de todo este reportaje, para que se vean? ¿Qué habría pasado si esas imágenes no hubieran salido a la luz pública, si no las hubieran llamado y las hubieran hecho protagonistas a algunos medios de comunicación, donde ella ha agachado la cabeza pidiendo perdón? ¿Qué habría pasado? ¿Habría pasado todo esto desapercibido, no? O sea, ella el perdón ni tan siquiera lo hubiera pronunciado, ¿no? No, además ha ido modificando su discurso conforme han ido pasando los días. Compañeros periodistas de un medio de comunicación bastante conocido aquí en Córdoba, que es Cordópolis, fueron los primeros en ponerse en contacto con ellos y, literalmente, esta señora lo que le dijo es que no se arrepentieran absolutamente de nada, porque, literalmente, las palabras fueron perdón, la basura hay que lavarla a cubetazo de agua. O sea, la mierda hay que limpiarla a cubetazo. Ya cuando en un programa al día siguiente le llamaron la atención sobre este tema, ella seguía empestiñada en que no…, que sí, pero no. Y es conforme la opinión pública, se la ha echado encima y, sobre todo, en redes sociales, cuando ya se ha dado cuenta de que tiene que pedir perdón, pero no porque realmente quiera nuestro perdón. Porque, si quiere nuestro perdón, lo primero que hace es mejorar las condiciones de tus trabajadoras inmediatamente, sino porque la máxima preocupación de ella es el daño…, ¿cómo diría yo…? Exactamente, a la imagen de su empresa, pero es que ese no es nuestro problema, es el problema de ella, ella misma es la que se ha puesto en esa tesitura. Ajá. Y ahora vamos a pasar a esta otra banda, porque voy a hacerte una pregunta, porque es que me ha llamado la atención lo del perdón. Y me ha llamado la atención también…, hacemos perdón, pido perdón, pido perdón esa canción, pero pide perdón de una manera muy subgénero, por algo que yo he escuchado. Hay una persona que está de baja, con contratos en obra, y servicio, que ya me pueden explicar esas obras y esos servicios que son. ¿Y qué ha pasado con una de esas personas que ha estado de baja? ¿Cuál ha sido el perdón que ha recibido por parte de la empresaria? Se le comunicó también que dejaban de contar con ella a partir del 31 de este mes. Pero estando en obra y servicio, ¿no? Sí, estando en obra y servicio. Quiere decir que la obra o el servicio… Y estando de baja. Estando de baja. Claro. Estando en obra y servicio. ¿Quiere esto decir que esa obra y ese servicio no lo va a seguir realizando esta empresa, no? Deberíamos de entender que no, ¿no? Aunque no es así. Es que apuntamos a que todo eso es denunciable, que efectivamente hay que ir a los tribunales y nosotros nos vamos a encargar de que todo el mundo sepa quién es esta empresa, Brillo Express, ¿no? Express. Brillo Express. Será porque es el brillo de su currículum, pero Express se le va pronto. El convenio es para cumplirlo. Hola, aquí estamos en la sede de CGT Córdoba. Estamos con Antonio, que es el secretario de Organización de Oficios Diversos de aquí de Córdoba. Y, bueno, pues queremos preguntarle a Antonio qué opina respecto a la precarización en las empresas de limpieza y qué os estáis encontrando, si es el modo operandi habitual de estas empresas actuar de esta manera o, por consiguiente, simplemente de una empresa en cuestión. No, es el modo operandi de todas las empresas que conocemos de limpieza aquí en Córdoba. Y, vamos, prácticamente todas actúan lo mismo, ¿no? Mucha precariedad, un sector que es muy feminizado, ¿no? Y los abusos son constantes en estas empresas de limpieza, por lo menos aquí en Córdoba. ¿Y qué empresas, mayoritariamente, aparte de Brillo Express, lo que hemos visto es esta agresión a las compañeras, esta humillación, ¿hay alguna empresa que destaquemos que haya algún conflicto en especial? Pues sí, tenemos también Ilunión, que es del grupo de la ONCE, que ya no se está hablando de una pequeña empresa, ¿no?, sino de una gran empresa que, además, se publicita como sondación social, ¿no? Y prácticamente son lo mismo que las demás empresas, que Brillo Express, por ejemplo, y las dos tienen el mismo modo de actuar. Mucha precariedad, no pagan las nóminas a tiempo, abusan de las horas de trabajo…, en fin, muchísima precariedad. Abusan mucho del tema de la limpieza aquí en Córdoba. ¿Desde el Sindicato de Oficios Diversos de Córdoba tenéis previsto qué tipo de acciones sindicales tenéis previsto emprender? Aparte de…, nos imaginamos las acciones judiciales que correspondan. Sí, aparte de las denuncias pertinentes que se han ido interponiendo, ¿no?, por nuestro…, en nombre de nuestras afiliadas y afiliados, pues, tenemos previsto hacer más movilizaciones por la calle, cada vez a nivel más…, de mayor volumen, vamos, digamos. Muy bien. Pues, muchas gracias, Antonio, por expresar la voz del Sindicato CGT Córdoba y el trabajo que estáis realizando. El convenio es para…, ¿qué le diríais a otros trabajadores que tienen esos problemas aquí en Córdoba? ¿Qué les recomendaríais? Pues, yo…, un poco con mi experiencia propia y de los demás, que una vez que se pierde el miedo…, lo hemos perdido…, nos hemos desatado de todas las cadenas. Que no tengan miedo, que denuncien, que lo luchen, que lo que nos quitan lo tenemos perdido, pero no es imposible recuperarlo y que no se puede dar ningún paso a otro. A las seis, incluso a las cuatro de la mañana y a entrar de nuevo a su casa a las ocho. No tener un horario de planificación de trabajo teniendo rutas de un sector a otro de la misma ciudad. Por ello, y por tantísimas cosas, como han declarado mi compañera, protestamos por este hecho. Porque se haga justicia, se honre en la limpieza de trabajo que haga un sector que, por circunstancias de la vida, la mujer está en él y no se valora como un puesto de trabajo digno, tanto salarial como laboral. Y ya, bueno, ya está atardeciendo, menos luz, como ustedes comprobarán. Después de hacer todas estas entrevistas que hemos hecho, después de haber recibido la información que hemos recibido sobre ese caso en el que, bueno, lo mediático ha sido el mojarse, pues queda una reflexión que va más allá del que se ha mojado. Y yo creo que ha sido muy clara las compañeras en expresar que de lo que aquí se habla es de la defensa de los derechos y de cómo algunas empresarias se toman esa defensa de los derechos. Desde luego, en Onda Barricada, más allá de esto, que creo que se ha evidenciado en lo que ha sido, bueno, todas estas reflexiones y todas estas declaraciones que han hecho las trabajadoras, desde Onda Barricada, yo personalmente quiero hacer una reflexión y es una reflexión que va referida a algo con lo que nos encontramos y que ya apuntamos dentro de la entrevista. Y es que a nosotros se nos ha dirigido, después nos hemos enterado que era un familiar de la empresaria y nos ha intentado coaccionar. Y nos ha dicho que no era importante esto de que se pagara más tarde, que no eran importantes esos derechos que estaban pidiendo. Que bueno, que los EPI se entregaron, pero no dice que no se entregaron en principio. Que se paga, pero no dice que no se paga en principio y que las trabajadoras tienen que pagar facturas. No vale con pedir perdón. Los empresarios no pueden hacer lo que les dé la gana y sencillamente después, pidiendo perdón y poniendo cara de que yo es que llevo trabajando mucho tiempo, todo se soluciona. Porque la vida de los trabajadores y las trabajadoras tienen bastante valor, mucho más valor que un perdón que quiera pedir una señora que ha demostrado lo que es con las imágenes que se han visto. Así que, reflexionando, llego a la conclusión de que en esta empresa, en esta empresa donde se dedican a mojar a los trabajadores y las trabajadoras que protestan, no se cumplen los derechos, indudablemente. Bueno, pues, tras ver las entrevistas de las compañeras y al compañero de aquí, haber vivido las situaciones que hemos estado viviendo un poquito extrañas, me quedo con algo bastante positivo. Pero, detrás de todos estos hechos que nos han comentado, me quedo con algo muy bueno y es la solidaridad, el apoyo mutuo y cómo han conseguido compañeras defender los derechos de otras compañeras que no tienen nada que ver con su empresa, que no tienen nada que ver con esta rama de empleo. Y, sin embargo, ahora más que nunca se han unido para decir, vamos a perder miedo, vamos a luchar, vamos a seguir para adelante y cada vez con más fuerza. O sea, muy importante lo que pasó aquí, la verdad que es condenable los actos y encima en el 8M, donde encima reivindicamos nuestros derechos y nuestra igualdad. Y todo esto nos da más fuerza para seguir para adelante. Así que me quedo con eso. Sí, una cosa y creo que debemos, y yo creo que tú sentirás igual que yo, todo nuestro apoyo a esas dos compañeras que se han tenido que dar de baja, que están de baja psicológica por el maltrato que le dan desde esta empresa. No se nos olvide a las trabajadoras. Por eso yo creo que todo nuestro apoyo, ¿verdad? Todo nuestro apoyo. Esa es una reflexión, ese apoyo mutuo, como has dicho. Pero tenía que decirlo porque la verdad es que se merecen ese apoyo. Gracias muy grande y bueno, nos despedimos con nuestros buenos días, buenas tardes y buenas noches.